Vamos a ver este tema que se llama la cumbia pesa para que la suba el page Bacchus Man, ahora mi amigo Sergio Eni, y también Bacchus Chaso La cumbia pesa es muy británico Para la familia de Arco, Ricardo, canaditos de 16 y moraza Echale, d-d-d-d, d-d, d-d-d, d-d-d, d-d-d Dice así A los zapines ilusentes, gasolinos, puñuerías de sus sede y con la bandera de corazones Vamos a ver este tema que se llama la cumbia pesa para que la suba el page ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!